En mayo todavía no sabían qué iban a hacer. En marzo expropiaron, y en mayo no tenían idea. No, vino a esa casa. Ahí estuvo 10 días encerrado con sus asesores. Y ahí decidieron, vamos a crear una empresa del gobierno. Todos esos bienes, de esa forma, el presidente de los trabajadores, conservadores, y el país sigue produciendo las gasolinas y los ingredientes que necesita. Se le presentó luego otro problema. ¿Por qué? Se le presentó luego otro problema.